Pues parece que mínimo existe la posibilidad de que se intente tener overflow de forma legal en la región y se abre otra para tener en cuenta un doblaje oficial de la serie Hace unos meses había hablado de un doblaje no oficial de la misma, pero empecemos por el principio Por allá de mayo del año pasado, Animonigar anunció la animación de un anime para adultos, Eternity, el cual ya tenía en su plataforma desde su fase beta Pero tenía la versión la cual tenía las escenas subidas de tono cortadas, por lo que después del lanzamiento de su versión final y en un afán de seguir probando contenidos Decidieron darle doblaje a la versión conocida como Deluxe, la cual no tiene nada cortado, como ya es sabido por varios o todos Esta no es la primera animación de este tipo que recibe doblaje latino, ya que a principios de los años 2000 se había hecho el doblaje de Darling El cual solo fue comercializado en Norteamérica y Eternity comercializado en Latinoamérica Este último parece que destaparía que el mercado de Latinoamérica en realidad quería ver ese tipo de animaciones dobladas Quién sabe si pagar por ellas, pero verlas dobladas sí Eso haría que surgieran ciertos movimientos de diversos grupos de doblajes no oficiales De este tipo de animaciones desde Kaede Tuzuzu hasta Tadakiseki Esto acompañado de que las noticias eran replicadas en diversos medios Los cuales muchos se habían cuidado de asegurar que se trataban de doblajes no oficiales, mientras que otros no tanto Lo que crearía cierto tipo de contaminación en la comunicación con respecto a que se estaba haciendo de forma legal y que no Y todavía de forma más o menos normal, estos proyectos ganaban relevancia debido a las series a las que les estaban dando tratamiento y demás Y así fue como llegamos a Overflow El doblaje no oficial de esta serie generaría cierto interés debido a la popularidad de la misma Pero este ganaría mayor relevancia debido a que fue anunciado por medio bastante grande de noticias de anime y demás El problema es que esto hizo que se generara gran notoriedad Tanto que incluso llegó a los dueños del material o de la licencia, Kulmik Quienes no tardaron en emitir un comunicado con respecto a ese doblaje Y diciendo que en primera no lo autorizaban porque pues ni enterados estaban y no había permisos para doblarlo Y que pedían que el contenido fuera retirado inmediatamente o el grupo encargado podría tener ciertos problemas legales Fue así como se anunció que el doblaje no oficial continuaba solo con la condición de que como la gente de Kulmik reclamaba el contenido audiovisual Entonces lo que haría era que se iba a doblar la serie y compartir la pista de audio para que cada persona por su cuenta pudiera descargarla e insertarla en algún reproductor Y cambiar entre el idioma original y el doblaje no oficial que se estaba haciendo El tiempo pasaría y pues una vez calmada toda la situación pese a las declaraciones hechas anteriormente El doblaje no oficial se retomaría de forma íntegra, es decir, no solo en la pista de audio Y que cada usuario lo descargara, sino que será con todo y las imágenes Este doblaje se encuentra actualmente dentro de la página web del grupo que lo realiza Aunque un punto a destacar es que no es el único Por lo que pude ver e investigar, existen dos tratamientos al español no oficiales que se emiten actualmente Cada uno llevado por un grupo diferente Los dos sosteniéndose de alguna manera gracias a donativos de la gente en Paypal o mediante Patreon Con dichos proyectos en emisión, eso terminaría generando ciertos comentarios por parte de la comunidad Y en un stream de noticias de Animonigay comentaron lo siguiente Y estaba precisamente ese anime que doblaron de manera ilegal Estaba en nuestra lista, pero como lo doblaron de manera ilegal Yo creo que no es conveniente ya que lo traigamos Sobre todo porque veo que por ahí en redes hasta nos están diciendo Sí, diciendo cosas que no fueron Están metiendo a fans de Animonigay que estuvieron supuestamente metidos en este proyecto Que digo, hacerlo como proyecto de Entre Amigos está muy bien Pero publicitarlo, pues es abiertamente piratería Digo, lo siento, es la verdad En donde se dejaba en claro que en algún momento estaban intentando traer la serie Hablando con los dueños de la licencia Y que incluso se encontraba en una lista junto a otras series de la misma índole Pero que al final por el tema de los doblajes no oficiales parece que cesaron dichos esfuerzos Esto se lo atribuyó a dos cosas En primera, el tema de la comunicación errónea que comentaba antes En donde en un principio algunos medios no dejaban en claro que los tratamientos de algunos animes H Que se estaban haciendo no eran con los permisos de los licenciantes y demás cosas La segunda es que en una encuesta realizada a la comunidad Animonigay dejó en claro que el contenido que menos había votado la gente que veía era el Echi Por lo que parece que durante un tiempo, guarnemos al momento de escribir y grabar esto No han vuelto a traer más series de esa índole Ya que en su momento trajeron cosas como Cuáser of Stig Matar a Samurai Girls y ha alcanzado su punto más alto con Eternity Esta declaración no pasaría desapercibida tomando en cuenta que de forma directa o indirecta Los doblajes no oficiales de este tipo de series habían entorpecido de alguna manera El licenciamiento de series de este tipo Haciendo que la noticia fuera a replicar en algunos medios Y también dando pie a ciertas declaraciones en donde se dejaba en claro que si Animonigay buscaba licenciar la serie Tendría gran apoyo de la comunidad Esto con el afán de abrir un mercado el cual pues nunca ha terminado por ser explotado en la región Y pues solo se alimenta de la piratería Debido a ello, ya que se empezó a hacer una diferenciación marcada por parte de los medios y consumidores Animonigay comentó que consideraba de nuevo traer la licencia de la serie Lo que abre la puerta a dos cosas La primera es que las negociaciones se hagan de nuevo o se intente Y que la serie se pueda tener de forma legal de este lado del mundo Marcando así ya el segundo paso para el mercado el cual parece que solo es atendido en Estados Unidos Si esto resulta buena idea o no pues termina por ser tradición de cada espectador Pero sobre todo de cada usuario Lo cierto es que el mercado nunca se ha terminado de explotar aquí Y como comentaba al principio, pareciera que debido al boom de estos doblajes no oficiales Se dejó en claro que en efecto existe un público que está dispuesto a ver este tipo de contenido Y es que Coolmic, los dedos de la licencia de Overflow, parece que lo intentaron hace unos años Con alguna división en español, pero parece que no fue tan exitosa o que directamente no lo fue Y cerró al poco tiempo de ser abierta Para esto también habría que tomar en cuenta que en los últimos años en más una ocasión Se ha dejado en claro que la industria de la animación para adultos no se encuentra en su punto más sano Principalmente porque no percibe los mismos ingresos que la industria de la animación japonesa común Porque nunca ha podido incursionar en los servicios de streaming Y los pocos que lo hacen se encuentran limitados en regiones como Norteamérica No sería una mala idea aportar algo a ese tipo de industria directamente desde la región Además hay que tomar en cuenta que Animonaga es la plataforma que más porcentaje de regalidad le da a los dueños de las licencias Con eso no quiero decir que la plataforma o marca se vuelve enteramente un distribuidor de ese tipo de contenido Digo, han demostrado desde hace varios meses que también tienen licencias de otro tipo y de otro nivel Aquí habría que hacer un paréntesis importante Y es que cuando se habla de animaciones para adultos se piensa que todo ese tipo de cosas son con euforia o algunas otras Y no es como que vayan a traer ese tipo de contenido Por el hecho de que dudo de que siquiera puedan salir de Japón Ya que al momento de escribir y grabar esto Pues no he podido encontrar mucho o nada de información con respecto a si en algún momento Alguien quiso licenciar esas series fuera de Japón O si Japón logró venderlas o algo así Ya que sin más no estoy, la única que tiene animes de ese tipo Es la gente de Media Blasters o Kitty Media Y tampoco es como que tenga cosas tan nuevas Tienen algunos de hace unos cuantos años Por lo que supongo que esas sí se pueden licenciar mediante ellos o conseguirlos directamente de Japón Sea cual sea el caso, lo cierto es que se dejó en claro que existe público para ese tipo de contenido Que está dispuesto a verlo de forma legal y pagar por ello Y eso ha sido todo por el video de hoy No olvides comentar, darle like, suscribirte Y nos vemos en la próxima Adiós